El abogado Andrés Martínez, miembro de la Asociación de Padres de Familia de Educación, dice que los retos para el 2018 son grandes porque educación, falta calidad educativa y también hay poca infraestructura de escuelas. Lógicamente, partiendo de que ya los 210 de clases ya no es un reto, ya estamos sobrepasando los 210 de clases. Ese es el tema de la cantidad a nivel de los centros educativos, pero hay otro tema importante, lo que es la calidad. En el tema cualitativo estamos quedando muy atrasados, hay cifras bastante escalofriantes en cuanto a lo que tiene que ver la preparación del estudiante en el aula de clase. Y lo otro es la dotación de material y equipo e infraestructura, que seguimos quejándonos sobre ese tipo de aspectos. Tecnológicamente están haciendo algunos trabajos importantes a través de PRONADER, perdón, sí, de PRONADER, de IDECOAS, a través de cooperación externa y a lo interno de la Secretaría de Educación, pero hace falta mucho por hacer. Recuerde usted que el sistema educativo público, sobre todo en materia de infraestructura, ha estado rezagado por muchos años y hoy, gracias a Dios, se están haciendo algunos esfuerzos. Pero necesitamos más, no es posible que a pleno siglo XXI sigamos todavía descubriendo que hay centros educativos donde es cantidad de goteras, sobre todo en la temporada de invierno, hay cantidad de centros educativos donde los niños tienen que optar, o los maestros tienen que optar por irse a casas particulares para poder continuar dando clases. Y el tema es que seguimos maquilando profesionales. No podemos en este momento seguir maquilando profesionales, en donde al final llegan a la universidad, lógicamente, como decimos vulgarmente, a dar de pecho precisamente por lo mismo, porque no estamos preparando estudiantes para poder ser más competitivos en un mundo globalizado. ¿En qué departamentos está utilizando casas para dar clases? Bueno, sobre todo en el sector de Intibucá, en el sector de Copán, y tenemos el sector del Paraíso. Se han descubierto centros educativos donde realmente necesitamos, hay centros educativos donde las cercas perimetrales están caídas, centros educativos donde, sobre todo aquellos centros educativos donde hay mucha vulnerabilidad y donde, de alguna manera, hay mucho riesgo, es decir, aquellos centros educativos del área urbano marginal, donde abate mucho lo que es la inseguridad, lógicamente necesitamos cercos perimetrales y por lo menos de tener asegurado lo poco que estamos, de alguna manera, condicionando los padres de familia. Somos los padres de familia, en la mayoría de los casos, en donde estamos condicionando los centros educativos, y esos pocos requerimientos o esas pocas acciones que estamos haciendo los padres de familia están viendo arriesgados a que los malvivientes tengan que agenciarse de ellos. Según la Secretaría de Educación, para este año 2018 se esperan más de dos millones de alumnos en primaria y secundaria. Para TN en Igual División, en Cámara, Josel Hernández le informó Javier Rodríguez.